Mi corazón está a aquelar el momento de la vida Comida de mí, me da pidi, mi perviente deseo Que haya nuevo con nuestro bebé Aruba, busca el luz y señor, colota el alma y para los pies Papá Dios, protejanos tus y arubas, y gran y de chiquitos Ramos, ven y yo, y tú no nos ve, esperanza Tres y armonía y paz, la muerte Especialmente mi isla, mi aruba, mi dulce Aruba Aruba Un de vos y en nuevo turnillón Aruba Un de vos y en el que no me paran Aruba Un de vos y en el que me gustan Aruba Movios, deras un gran opacity de mi encuentro No me por flujos y en el mar pelo que no No me por flujos, pero si no me gusta �� engine Paso Un de vos y en el que no te me gustan No me por flujos, pero si no me gustan No me por flujos Ando me por flujos y en el vida No me por flujos ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Aya Nueva! ¡Feliz Aya y Slefnir Parúba! ¡Thank you!